Gente, ¿qué tal el Red for Wicked? ¿Habéis estado dandole cañita? Eh, bueno, vi que había algún problemita técnico Porque, a ver, hay mucho llorón, eh Quiero poner un poquito y hablar de las cosas Porque yo estoy hasta los cojones, eh He estado viendo un poco los lloros del No Red for Wicked Que me parece un juegazo Sí que es verdad que tiene muchas cosas que mejorar Es Early Access, hola, bienvenidos Pero he visto las quejas de la gente Algún streamer de habla inglesa Que no lo vi mucho tiempo porque me relleno la botella de lágrimas Y bueno, quedé un poco convocionado, ¿no? Selección de dificultad La gente quiere disfrutar del lore, tal A mí lo que me llama la atención es el combate Lo que veo, parece desafiante, no sé qué Es una franquicia totalmente nueva No saber de qué va, la gente no se lo compra en plan Hostias, tiene muy buena pinta el lore, no La gente se lo compra por otras cosas, que luego puede estar guapo No, un selector de dificultad Para la gente que queremos disfrutar del lore Ya empezamos No importa, o sea, si quieren meter un selector de dificultad, polo O sea, a mí eso es irrelevante Pero la gente ya se queja y dice que eso es algo negativo Y pum, review negativa Mucha gente también quejándose de que hay poco espacio en el inventario y tal Es cierto que puede ser un poco frustrante Yo me he sentido un poco también en plan frustrado Porque no tengo casi espacio en el inventario, es verdad, ¿sabes? Yo he visto que el tema del espacio muchas veces, joder Voy con materiales y el problema Que tiene el juego para mí Es que no tienes donde dejarlos Ese es el tema Pero bueno, es algo que tampoco No le deberías meter una review negativa Porque te faltan tres o cuatro slots En el puto cofre ¿De verdad tú crees que los desarrolladores Si ven que la gente mete feedback de que eso es frustrante No te van a meter tres putos cofres en la base? ¿O te van a dar más espacio? La gente es gilipollas Si tienes 50% en Steam es porque algo pasa Ahora voy a hablar de ello también El principal problema que tiene el juego Para mí es que de rendimiento no va bien Y creo que es algo que aunque sea un Early Access Y te vaya mal el juego Puede influir de forma bastante negativa En el transcurso del juego en general O sea, a día de hoy Creo que la gente, los Early Access Ya es que no se lo toman ni como los Early Access Ni como lo que son Tú ahora ves un juego que está en Early Access Va como la mierda, tal, no sé qué La primera impresión que te da de Early Access Es con la que te vas a quedar Aunque luego lo vayan mejorando y tal, ¿sabes? Ochen Sí que es verdad que a lo mejor podían haber esperado un poquito más Para que, aunque no fuese del todo bien, no fuese tan mal A mí me ha pegado tirones a 40 FPS Luego, el precio El precio creo que también es elevado para un Early Access Son casi 40 pavos, ¿eh? En algunos sitios Creo que si quieres Si aplicas el Early Access Deberías aplicarlo para bien y para mal, ¿no? Quiero decir Cuando sale un Early Access Lo que hace mucha gente O cuando lo haces bien Es ponerte este juego a 20 euros Y cuando vaya a salir Le subes el precio Cuando ya tenga todo el contenido desbloqueado Cuando ya tenga todo, tal Eso lo hacen muchas empresas Y me parece Me parece bien La gente que ha apoyado del minuto cero 20 pavos Cuando sale el juego, tal Son 40 euros ya de primeras Y no va del todo bien, tal Entiendo, ¿sabes? El juego no vale ni 20 euros en Early Access Bueno, chicos Es que también vosotros, a ver La peña no estáis conforme con nada No vale ni 20 euros en Early Access Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿10? Te lo tienen que regalar Te estoy diciendo que de 40 a 20 Es la mitad ¿Qué quieres? ¿10 euros? ¿5 pavos? O sea, tú sabes lo que son 5 euros Es una puta skin de... Es un croma No me jodas Coño, que el juego está currado Y tiene bastante trabajo detrás Vamos a ver que no te guste Que no vaya bien o lo que sea Actualmente hay 30.000 players ¿Sabes? De hecho, mira Quería ver ahora aquí Mira, el PAL World, por ejemplo Son 29 pavos 30 ¿Vale? Es un precio asequible También os digo una cosa Esperaos Es que, claro También digo que la gente no quiere esperarse 40 pavos me parece que es un atraco Yo soy consciente Sin embargo Quiere que vaya perfecto Quiere que tenga 300 horas de contenido Quiere que tenga ya el multiplayer Y quiere que tenga todo perfecto Eh... Todo, todo, todo El inventario tal Hostias Es que claro Queremos tener todo ya Y acaba de salir Hace 25 años Los juegos salían niquelados Yo no lo entiendo Es distinto Hace 25 años No había early access Y te sacaban el producto final Pero Ahí Ese comentario Te lo voy a comprar también un poco Es verdad que últimamente Quitando el caso este De No Red for Wicked Que va mal Y es un early access Y tal O sea Si cuando salga el 1.0 El juego va de putísima madre Porque A ver Va a tener el DLSS también Piensa que ahora no hay DLSS ni nada Pero es que eso de a mí también Me toca un poco los cojones A día de hoy Dependemos del frame generation Del DLSS Tal De que la peña no haga bien sus juegos Pero bueno Quitando eso a un lado Es verdad que A día de hoy Quitando esto Estamos acostumbrados a que los juegos vayan como la mierda Es en serio O sea Ahora mismo Cuando sale un juego que funciona bien Nos sorprende Buah Que de puta madre Que bien va Joder Así de a gusto Me cago en la puta Estamos celebrando que un juego va como debe ir Acabo de pagar 60 putos euros Y el juego va bien Hostia estoy loco Me acabo de volver loco Y sabe cualquier juego Y va como la mierda Y el port de PC es lamentable Y tirones Y craseos Y no se que Y no se cuanto Yo cuando cojo un juego Con el ordenador que tengo Y me pega algún tirón Digo hostia puta Yo ya flipo en colores Cuando ya empieza a pegar un tirón O pega un bajón O en una zona No va a más de 200 FPS Digo esto A la gente le va a ir como la putisima mierda Yo en el momento que ayer Me meto al juego Empiezo a jugar Y veo que una zona hace Pum Baja 40 o 50 Digo me cago en la puta No puede ser que constantemente Mierda 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 Craseo va mal No se que Esto lo otro Hostia puta Es de coña Es una lotería chicos Es una lotería eh Voy a meter en plan Los que están en el de hace no cuentan Pero los juegos Osea Dragon Domba 60 pavos 70 Hostias Es que claro El tema del de hace es un arma Un poco de doble filo también Antiguamente Cogías a alguien Tenías tu Tu beta testing Tu no se que Tu no se cuanto Sacabas un feedback real ¿Cuantos de vosotros Habéis comprado un early access Y habéis mandado un correo O se habéis metido al foro A decir 4 cosas De algo Es cierto que hay mucha gente Que lo hace Osea yo Joder Mi apoyo lo tienen Osea el ori De blind forest Me parece un juegazo Y creo que han hecho las cosas muy bien Así que bueno El de hace si lo pillas Es para apoyar el proyecto Para ayudar como comunidad A dar feedback e ideas Pero es que eso no se hace A día de hoy A día de hoy la gente lo que hace Es compra el juego Va mal No se que No se cuanto El juego es muy dificil Reseña negativa Hostias Y el feedback que recibe de los usuarios Es variadas Osea no Te metes aquí Y es en plan No hay espacio No se que No se No tiene mucho sentido No se como habría que hacerlo Como se podría poner un sistema En el que si está en early access No pudieses meter unas reseñas Pero es un poco injusto Estoy seguro que muchos de vosotros Sin haber estado en este streaming O cualquier otra cosa Vais a comprar un juego Veis que tiene variadas Y ya te echa para atrás Cuando a mi me paséis un juego Me ocurre coño Es como un acto De defensa Quiero decir Vosotros me paséis un juego Y si yo veo extremadamente positivo Digo hostia puta Que es que muchas veces digo Ostias Extremadamente positivo Veo un poco el trailer Y me lo compro Cuando me paséis algo Que pone variadas Ya digo Ostias Vamos a ver un poquito Bien en cuenta que va Influye mucho loco En la mayoría de los casos Las reseñas están bien Pero hay en otras que no Luego también Está el tema del review bombing Extremadamente negativa Es un juego que No tiene ningún problema Pero han decidido que Le vamos a meter todo Por X o por lo que sea Con media hora de juego Dependiendo del juego que sea Claro si el juego dura una puta hora Pero este juego Mínimo Si no has jugado 5 horas No puedes No puedes hacer Una puta reseña Es en serio 5 putas horas Y si no la toma por culo Suicide Squad Tiene muy positivas Que Suicide Squad No es un mal juego Tampoco bueno Es un juego normalito Genérico ¿Sabes? No es un mal juego Suicide Squad O sea Mal juego no es Pues que no lo saquen así Claro Es que estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Una cosa es que digan Mira El juego de FPS Me va a regular Me va a no se que Me va a tal Pero cuando se hace infumable Cuando ya la experiencia del juego Se ve perjudicada A un nivel en que ya no disfruta Porque va tan mal Digo hostias A mi me paso Mira Yo aquí en streaming Creo que hay pocos juegos Que por rendimiento Los he atropeado Y uno de ellos Fue el Jedi El Jedi este de los cojones El último El Fallen Order ¿Se llama o cual era? Era el último No me acuerdo el nombre Yo tenía un hype Por ese juego Que alucinas En serio Y tuve Hace eso anticipado Y el juego iba como la mierda Y me iba fatal En la escena principal A 40 FPS Y así Y constantemente Tienes una franquicia Tocha a las espaldas Tienes una empresa Que es tochísima A mi sacas un puto juego Y tiene que ir perfecto Ni dos días Ni pollas O sea Ni siquiera es un puto de reaces No me jodas Ya está Es que me parece ya de coña O sea Es que estamos normalizando Que los juegos tienen que salir mal Y no Hay que esperar al parche del día 14 La madre me parió Coño Tenía muchísimo hype Tenía acceso anticipado Me dijeron Saldrá parche del día 1 Tal, no sé qué Perfecto Sí, tal Total Sale el parche del día 1 Me pongo a jugarlo Va un poco mejor Pero Era infumable O sea Era infumable Infumable era O sea Unos tirones Aparte que es un juego que Quiero decir Si fuese otro estilo de juego Me jodo Y aunque vaya un poquito mal Lo juego Hay muchos juegos Que yo los he jugado Que van mal El puto Pokémon Iba a 20 FPS ¿Sabes? Como por ejemplo Imagínate que yo estoy haciendo La serie de Elden Ring Y esos tirones Hacen que cada 2x3 Me vaya a morir Con un boss O lo que sea Es frustrante